¡Mama! 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 A ver, mamita, ¿cómo es? ¿Qué tú dices? ¿Qué está haciendo Santi ahí? ¡Lego! ¡Lego! ¡Ah, los legos que te trajo abuelita! A ver, mamita, ¿cómo tú dices? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mama! 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 ¿Eh? Mira, mira, Santi. Mira, Santi. Santi. Y mami, mira mami. Mira, mami ahí. A ver, mami. ¡Eso! ¡Eso!